Contenta de recibir en esta mañana a Carolina Lozada, a Silvina, a toda la gente de la Fundación Pensar, sobre todo en apoyo a este 22 de octubre para que Patricia Bullrich y Luis Petri sean los nuevos presidentes y vicepresidentes de nuestro país. Le decía recién, ¿cuáles son los ejes más importantes que quieren tocar y por qué aquí en la provincia del Chaco? Y la verdad que los ejes son justamente las propuestas de quien, no tengo la menor duda, va a ser la presidenta de todos los argentinos a partir del 22 de octubre. Y sobre todo, reivindicando la importancia de que Patricia Bullrich sea la nueva presidente para los chaqueños, ¿no? Porque nos permite y nos abre la posibilidad de trabajar en línea directa, sobre todo con nuestros proyectos que es muy importante tener la línea directa, digamos, con nación. Así que trabajar en todo lo que es infraestructura, en todo lo que es rutas, aguas, energía, para todo lo que necesite nuestra provincia. Así que con todas las energías concentradas en el 22 de octubre para que Patricia Bullrich sea la nueva presidente. Bueno, Carolina Lozada, acompañando la campaña aquí en la provincia de Chaco, Patricia, presidente. Bueno, acompañada de mujeres, ¿no? Sí, porque hoy es una jornada para las mujeres. Me parece que, a ver, las mujeres son importantes en todo el país. Pero sabemos que acá en Chaco pasó algo muy fuerte. Sabemos lo que pasó con Cecilia. Es algo que llegó a todos los rincones del país y caló hondo en todo, ¿no? Ese desprecio por la vida humana, pero ese desprecio por la vida de la mujer, ¿no? Con todo lo que hicieron con ella. Y nos parece que las mujeres tienen que ser empoderadas en el buen sentido. No en el sentido kirchnerista de la palabra, que tienen una doble vara para el feminismo y para todo. Sino en el buen sentido. Nosotros apostamos a la mujer como centro de la familia. Yo decía recién en la conferencia de prensa anterior, no sé, vos podés estar ocupada haciendo millones de cosas, pero tu hijo se golpea en el colegio y a la que llama es a la mamá. La mujer es el centro de la familia. Es la persona que va marcando el rumbo de la familia. Y me parece que una mujer que se eduque, una mujer que quiera crecer, hace bien a toda la familia. Y es un gran ejemplo para todos. Así que me parece que tenemos hoy una posibilidad de votar a otra mujer, como es Patricia Bullrich, que es mamá, que es abuela, que es una militante política, que es una mujer con mucha garra, que ha demostrado tener los ovarios bien puestos a la hora de enfrentarse a Moyano, cuando nadie se le enfrentaba a Moyano. No ahora, ¿eh? Cuando nadie... Ahora tampoco se le enfrentan mucho. Pero o sea, hay otros que se van alineando con ellos, ¿no? Como mi ley. Pero ella se enfrenta realmente a las mafias. Entonces me parece que tenemos una persona, la oportunidad histórica de votar a una persona que se vaya a enfrentar a las mafias, que vaya a sacar adelante en lo económico, al país, en lo que tiene que ver con educación, con salud, con todo aquello que nos importa a los argentinos y con valores. Chicos, volvamos a los valores. Es lo que necesitamos, volver a los valores y que los chicos se empiecen a quedar. La única que tiene la posibilidad de hacer las transformaciones profundas que Argentina necesita es Patricia Bullrich, porque tiene 10 gobernadores de provincias que la van a apoyar, al menos 10, porque tiene la posibilidad de tener una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores afín a ella. Entonces, las reformas estructurales, la única que puede hacerla es Patricia Bullrich. Mi ley no puede hacer nada porque está solo y con gente de masa porque no lo desmintió en el debate, sino más bien dijo que sí. Bueno, creo que el Chaco está viviendo un momento de un punto de inflexión a partir del triunfo de Leandro Esdero, donde realmente existe... La democracia se sustenta cuando hay alternancia en el poder. Y Chaco es un ejemplo, es una de las pocas provincias que gobernaron tres fuerzas políticas distintas. Y me parece que fue un mensaje muy fuerte de la sociedad diciendo que hay un límite a la obscenidad, a la impunidad, al desparpajo, al vale todo. De acá en adelante estamos, bueno, caminando las provincias de Argentina, bueno, vine para acompañar un rato a Caro, caminando en Formosa, convencidos de que tenemos una enorme oportunidad los argentinos el 22 de octubre. Miren, los argentinos hoy estamos en una trampa, en la trampa de los extremos de la irresponsabilidad política. La irresponsabilidad de un ministro, desde que se calzó el saco de candidato a presidente, no para de fabricar planes para emitir, que nos conducen a la hiperinflación y cada día la boneda vale menos. Y la irresponsabilidad de la libertad avanza, del candidato que fue más votado en las PASO, donde sin desparpajo te dice que el peso es un excremento y que directamente cuanto el dólar más suba es un beneficio para todos porque eso beneficia la dolarización. Y todos sabemos que cuando el dólar sube hay que recorrer los comercios, hablar con un comerciante, no te pueden vender la reembarcación, hay que esperar 48 horas y hay una reembarcación, el desabastecimiento. Entonces, ante este desquicio político, porque es un desquicio de quien gobierna con irresponsabilidad y quien quiere cambiar y se maneja con irresponsabilidad, nosotros estamos transitando el camino quizá más complejo, pero es el camino de la seriedad política en la Argentina. Alguien tiene que tener sensatez política en la Argentina. Y yo creo que Patricia representa liderazgo, carácter, temperamento, templanza y fundamentalmente equipos para iniciar un camino profundo de cambio en el país. La verdad que muy feliz, llena de orgullo, tanto poder, tantas ganas de mujeres, nos han venido a acompañar las chicas, las dos Carolinas, Silvina, y hemos hecho una recorrida por la peatonal, en contacto con la gente. La verdad que la aceptación es hermosa, lo que transmiten, lo que pudimos transmitirnos entre nosotras, ¿no? Esta transmisión de experiencias, de ganas, de fuerza, y esto es parte del equipo que ofrece Patricia Bullrich. Esto es parte del cambio y de la fuerza que necesitamos para cambiar la Argentina, como lo ha hecho Leandro Esdero, el 17, que ha hecho historia en el Chaco y nos enorgullece enormemente. Y que esta gente también pueda sentir saludosa de los chaqueños, que sabemos que a partir del 22 tenemos que hacer una lección a conciencia, una lección real. Elegir una persona que va a tener la capacidad, el equipo y la solvencia para poder gobernar y cambiar la realidad de la Argentina y de todos nuestros chaqueños. Mencionó recién que estuvieron por la peatonal. ¿Cómo ve la gente, el ánimo? La verdad que la gente, el ánimo es preocupante porque la realidad es dolorosa en la Argentina. Si bien tenemos las ganas, la fuerza, la euforia, la alegría, pero somos conscientes de lo que están pasando los resistencianos, los chaqueños, los argentinos, a lo largo y a lo ancho. La gente no tiene para comer. Tenemos un estado estallado. Tenemos un dólar, un dólar, mil mangos, mil pesos, como decía Carolina. Esto es lo que preocupa. Y tenemos por un lado este modelo, que es el que nos lleva a este estallido social. Y por otro lado, el modelo de las frases bonitas, pero de imprevisibilidad. Entonces, en ese sentido, lo que vimos reflejado en la gente es la aceptación. Es entender que somos la posibilidad del cambio. Es entender que Patricia conoce el Chaco. Es entender que Patricia está codo a codo con Leandro Esdero y que es la que nos va a dar la posibilidad de hacer realidad las cosas que necesita nuestro Chaco. De cambiar una salud que está quebrada. De volver a los valores de educación. De volver a caminar, poder caminar seguros en la calle. Como le pasó a Carolina Lozada. Una señora que le dijo, no saco mi celular por miedo a que me roben. Que terminemos con esto. Y creo que estamos convencidos que somos la alternativa para lograr este cambio. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.